Sansón, de Jenny Pavicic, ilustraciones de Margarita Sada, de los primerísimos del Fondo de Cultura Económica. Mi mejor amigo se llama Ramón, mi vecino se llama Pedro, en mi salón de clases están Juan, Raulito y José, y yo me llamo Sansón. ¿Sansón? 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 Sí, como ese afortachón de cabellos largos. ¿Pueden imaginar que alguien como yo se llame Sansón? ¿En qué pensaba mi mamá cuando eligió mi nombre? ¿En qué pensaba mi papá cuando me bautizaron? Y cuando en la calle él me grita, ¡Sansón! Todos voltean asustados y, ¡ahí estoy yo! Y cuando en el súper mi mami grita, ¡Sansóncito! ¡Sansóncito! Yo quisiera desaparecer. Un día, apareció Inesita y me preguntó, ¿cómo te llamas? Nuevamente, quise desaparecer. Estuve a punto de contestarle, Panchito, pero con voz avergonzada susurré, ¡Sansón! Temí una gran carcajada, o una risita encubierta, pero ella me miró sin sorpresa y dijo, Tu mamá escogió el mejor de los nombres, porque a mí me pareces el ratoncito más fuerte y guapo que haya conocido. ¿Sería eso mismo lo que mi mamá veía cuando eligió mi nombre? Cada lunes, un nuevo cuento. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!